Son las primeras imágenes captadas de un leopardo de las nieves en Bután. Las ha tomado el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza en el Parque Nacional de Wanchuk. El objetivo, determinar el número de ejemplares que habitan en esta reserva, para dar prioridad a las áreas donde se concentra a fin de garantizar su estado de conservación. Este es el primer estudio que se realiza en el Parque Nacional de Wanchuk. Los expertos señalan que el hecho de que se hayan captado estas imágenes es una señal positiva, que ayuda a enfatizar la necesidad de crear corredores seguros para estos animales. El leopardo de las nieves es una especie en peligro de extinción, de la que se calcula que existen entre 4.500 y 7.500 ejemplares en estado salvaje, repartidos por todas las montañas del Asia Central.